Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, continuamos con este podcast que hacemos semanalmente desde hace casi un año y hoy tengo la oportunidad, porque luego hay maestros, sabes, o sea, hay maestros que te encuentras en la escuela hay maestros que te encuentras en tu casa, pero hay maestros que te encuentras en la vida y este es uno de ellos, y no lo digo de ninguna manera por barbear, porque no tengo necesidad de hacerlo porque lo conozco hace mucho tiempo, sino porque realmente su trabajo y todo el esfuerzo y todo lo que he aprendido, hecho y compartido, me llevan a considerarlo un maestro de la comunicación y del entretenimiento y está Martín Hernández hoy en este podcast de Contenido Extra y para mí es un honor y un placer tenerlo aquí como lo he tenido en juntas, en comidas, en charlas, y hoy que esté aquí es un placer retroalimentarnos con todo lo que vamos a platicar con Martín. ¿Cómo estás Martín? Muy contento Jesse, porque me honra que he estado, yo sabes que te conozco desde que estabas muy chavito ahí empezando en la radio y has tenido pues nada, una carrera que te da frutos por entrar nada más y eso es lo más valioso, eso no nos lo quita nadie, los frutos del trabajo y de la constancia entonces pues me honra estar Jesse, he visto todo lo que haces y gracias por invitarme a ser parte de tu programa hoy Oye Martín, cuéntame una cosa, ¿la radio es un buen inicio? Yo siento que la radio es más que un inicio, yo creo que es algo que se queda o sea, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, lo que aprendí en la radio se quedó y se quedó porque he podido convertirlo en algo útil dentro de lo que hago en otros medios no solo porque técnicamente se parece, sino también porque la esencia de lo que hacíamos en radio sigue siendo la misma, por ejemplo, la parte que más me gustó y siempre me interesó de la radio era poder escribir un cuento, una historia y con elementos que tienen que ver con el sonido y con la música pues esto es parte de la imagen que los que te oyen la crean, la inventan a lo mejor alguien está escuchando esto solo en audio y probablemente se estará imaginando lo que está sucediendo en esta conversación con la luz y las imágenes que su imagen, su imaginación le den y eso me gustó mucho de la radio y creo que se ha quedado para siempre en lo que hago ahora hacemos sonido para películas y para series, cuando digo ahora pues ya son 23 años pero al final del día creo que en esencia es algo que aprendimos a hacer en la radio y no nos ha ido, entonces esa parte sigue siendo vigente y la otra que creo que también es más real que antes ese formato de radio y esa manera de hacer radio otra vez es como un sector olvidado del radar de la radio hoy en día los que más se acercan son los podcasts, pero no es necesariamente un podcast entonces la parte de la producción, de la creación de una historia, de un cuento para que la gente se involucre, sean cómplices del cuento, de la historia es una parte muy bonita porque tampoco existe en la ejecución diaria de la radio es más hablada, es más de música, menos de contenido producido entonces ahí hay un sector muy interesante de posibilidades a explotar entonces yo creo que sí, la radio es importante y seguirá siendo Oye, alguna vez que estaba yo haciendo una cabina con el gallo Calderón llegó Víctor Trujillo y nos dijo que estaba entrando a la madre de las adicciones la radio, ¿es así? Pues es que tengo tantas adicciones que yo no sé si esa sea la madre de todas ellas pero sí, una de mis adicciones es lo que hago, sin duda alguna entonces el trabajo es una buena adicción o como todas las adicciones puede también alejarnos de las personas porque estamos todo el tiempo trabajando y olvidamos o dejamos atrás otros factores importantes pero sí, yo creo que debe de serlo yo creo que las cosas bonitas e importantes en la vida tienen que ser adictivas si no, pues es un trabajo muy feo Oye Martín, ¿y en qué momento? Tú eres adicto a la chamba Adicto, veme, aquí estoy al final del día sí y lo disfruto y lo gozo mucho porque creo que tiene mucho que ver con el goce, ¿no? Esto que hacemos, el estar contentos, felices como hoy, platicando contigo Oye Martín, ¿cuándo te das cuenta que es por el lado del sonido? ¿Qué era por el lado de la radio? ¿Cómo demonios dices, aquí voy? Pues tiene que ser muy accidental en mi caso lo fue porque ya después lo pienso es algo que no me di cuenta antes pero ya lo traías, ¿no? Yo creo que tú también y todos los que trabajamos en algo que nos gusta los futbolistas, por poner un ejemplo ya eran futbolistas que eran chiquitos y nacieron y empezaban no lo sabían pero siempre me atrajo la atención la música tengo memorias musicales antes de otro tipo de memorias tengo memorias de películas antes de otro tipo de memorias en edad entonces yo creo que siempre hubo algo por ahí e incluso cuando estaba en la universidad no pensaba que me fuera a dedicar a esto estando en la universidad o entrando a la universidad mi razón de estar ahí era nada trabajar en publicidad o en medios o en televisión ¿entiendes? en esa época acuérdate que la radio no tenía ya ningún caché no funcionaba de nada no le gustaba a nadie entonces bueno pues empezamos estudiando en algo que después se convirtió como tú lo dijiste bien hace un momento en nuestra obsesión y nuestra adicción pero fue por hacerlo ¿me entiendes? o sea fue en gerundio mientras lo descubríamos y lo íbamos haciendo nos dimos cuenta que era lo que lo que íbamos a hacer toda la vida ¿y cuál es tu mejor momento en la radio? pues yo creo que he tenido la fortuna de que todos son bonitos porque primero obviamente estás aprendiendo a hacer las cosas y te enamoras de esa primera etapa y es como le decían los Beatles algunas cosas cambiarán para siempre no para mejor pero esas cambiaron entonces esa parte me gustó mucho de aprender y luego esos seis años como tú sabes ya fue cuando nos conocimos empezamos a hacer radioactivo y bueno pues también era una época muy bonita porque estábamos capitalizando seis años de conocer de aprender de hacer cosas y pues ya yo creo que esas fueron las etapas que más disfruté la verdad del ejercicio de la radio oye Martín y si tuvieras que hacer que no se acabara una de las dos épocas o sea que te hubiera durado el tiempo que tú quisieras fuera W fuera radioactivo ¿cuál hubieras escogido? es una pregunta muy difícil porque sería muy injusto no considerar una sin la otra entonces no creo que hay una respuesta justa ahí definitivamente tienen que ser las dos estaría estaría feliz con las dos aunque la experiencia te ayuda a ser más feliz o sea la experiencia te ayuda a sufrir menos y a a tratar de ser más feliz como las cosas salgan ¿me entiendes? es como es y yo no sabía eso cuando era más chavito era todavía aunque parezca mentira más idiota que hoy y más evidentemente menos paciente tú me conociste en una época en que yo era particularmente impaciente caray muy feo eso nos tocó no creo que haya una mejor que la otra oye Martín ahora sí retomemos la parte de cómo llegas al cine o sea en qué momento decides ya está o sea voy a voy a voy a ponerle sonido a una obra que van a ver en aquel entonces en una pantalla pues fue por inconscientes también porque le dijimos que sí podíamos hacer el audio de su película Alejandro o sea Alejandro venía también de un de la vida de la radio y después de un tiempo se dedicó después de la publicidad se dedica a hacer un guión con el que fuera uno de nuestros maestros en la universidad con Guillermo Arriaga y a mí me parecía improbable que alguien haga un guión con un antiguo maestro de la universidad pero bueno pues era Guillermo Arriaga entonces cuando leo el guión en aquel entonces se llamaba Perro Blanco y Perro Negro y Alejandro estaba pues como muy involucrado muy contento con el guión y cuando hubo oportunidad de compartir observaciones de la historia o de lo que estaba pasando me di cuenta que si había algo muy único muy raro muy especial en el guión aunque no podía articular que era me di cuenta que era no el clásico guión o sea no era un guión de una comedia o de un drama obviamente no era otra cosa como un musical era esa película era como un cuento medio de Rulfo que no sabes si es verdad o que estás leyendo o es mentira entonces eso ya de entrada era muy bonito y se tardó mucho tiempo en escribirlo no solo cambió el guión obviamente cambiaron muchas cosas muchos personajes cambiaron muchas cosas se quitaron fueron muchos años antes de que se animaran a decir esto es un guión de una película entonces ya después de esos años yo incluso hice pruebas de otras cosas de audio de otros guiones de otras cosas que quería también hacer pero pruebas de audio de sonido y muy de onda de radio donde yo grababa unos cuates en una escena y ellos actuaban ya sabes entonces pero que no tenían nada que ver con lo que después fue Amores Perros y ya después de muchos años me dice que si la van a filmar y si hay un productor y si le van a entrar a poner la película en fin y ya pues con la misma inocencia e ignorancia les dije que sí y que yo podía hacer el sonido de la película lo cual es por utilizar un eufemismo muy idiota entonces me aventé y nos aventamos los colegas editores que hicimos la película y yo nos aventamos todos pidiendo de la publicidad imagínate lo brutos que éramos que pensamos bueno pues ha de ser parecido a un comercial pero nada más que más largo nos estábamos perdidos y nos costó pagamos con sangre la ignorancia porque nos costó mucho trabajo arreglar lo mal que estaba esa es la verdad yo esto lo platiqué ahora tú seguramente sabes la película se volvió a reeditar 20 años después en la colección Criterium que tienen la historia de la humanidad cinematográfica está en Criterium todo el cine mundial se encuentra bajo la memoria de Criterium desde los los clásicos como el acorazado Potemkin pasando por el imperio de los sentidos pasando por todo lo de Fellini en fin entonces Criterium le propuso a Alejandro reeditar Amores Perros nada más reeditarla es decir tomar el máster que existe que ha vivido 20 años y sacar y Alejandro les propuso rehacer lo que él todavía como te dice mucho de un director todavía ve como defectos de fabricación y si existe la posibilidad de arreglarlo lo vamos a arreglar entonces se encerró con Rodrigo Prieto el fotógrafo y rehicieron la imagen digitalmente ahora en alta definición en 4K porque tú te acuerdas que antes las películas eran todos químicos y revelados entonces tú podías ver Amores Perros en un cine y se veía completamente distinto a otro cine y a otro cine y a otro cine y a otro cine porque eran películas de 35 milímetros reveladas como con es como si tú revelas un negativo y vas a un laboratorio te van a dar una foto diferente a otro laboratorio y luego si en el cine no está bien el foco del proyector vas a ver otra película entonces la verdad todos los que vimos Amores Perros vimos 20 mil millones de copias diferentes de una película y la que se veía en la tele es otra película y la que se ve en VHS es otra película o sea todo es es una tragedia y bueno el audio ni te digo o sea no sabíamos cómo hacer el audio no lo hicimos bien tiene chipotes por todos lados hace cuenta que estaba algo súper complejo hecho y de repente nada luego otra vez y luego nada ¿me entiendes? si fue si fue cuesta arriba súper difícil súper súper difícil entonces volvimos a juntar a los editores que trabajaron conmigo en el original Amores Perros porque 20 años de ver la película siempre pensamos Jessy caray si yo hubiera tenido esta experiencia si yo hubiera tenido esta grabación si yo hubiera tenido tal o cual cosa hace 20 años cuando hicimos Amores Perros bueno esa oportunidad se nos dio 20 años después dije ahora sí voy a meter esto voy a hacer esto voy a arreglar esto pero lo que te estoy contando la verdad es algo que nosotros notamos si yo ahora te abro una sesión de Amores Perros hace 20 años y la que hicimos para Criterion y te apunto así específica y puntualmente dónde están los cambios vas a decir así ya capté pero si tú la ves no vas a notar ninguna diferencia no van a decir nada no se nota nada entonces ahora sí como dicen spoiler alert los que vean la película está arreglada no era así oye dime una cosa y qué se siente o cómo es que qué se siente estar nominado Martín para el Oscar y cómo se recibe esa noticia cómo se digiere estar ya en esas ligas caray pues no no sé si sean ligas Jesse porque el trabajo es la liga es decir yo creo que la la oportunidad de trabajar en un proyecto esa es digamos la la liga mayor porque pues es donde te vas a tener que enfrentar a tus limitaciones a tus miedos a tus a tus sí a tus a tus limitaciones básicamente entonces yo creo que la la verdadera eh liga digamos la la forma de de entender dónde hasta dónde llegas es en un proyecto ahí yo me he dado cuenta de lo limitado que estoy lo las ideas que se quedan a la mitad que no llegaron a donde yo quería que llegara en fin no muchas cosas que a lo largo de de mi carrera que no es muy grande he aprendido a base de golpes y de caerme y yo la verdad y esto solo lo digo por mí yo soy el el único al cual echarle la culpa ¿me entiendes? o sea yo soy el único que se ha ayudado y se ha puesto el pie yo solito y varias veces ¿no? como decía José Alfredo Jiménez tropecé dos veces y con la misma piedra si era de José Alfredo Jiménez esa verdad creo que sí o de Miguel Aceves vejía alguno de ellos no te lo puedo asegurar porque caería en el mismo error o sea no 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 estoy como tan seguro pero el dicho sí está un caballo no tropeza dos veces en la misma piedra no bueno yo hasta cuatro seis veces ya sabes oye pero dónde dónde te enteras estas cosas cómo cómo te enteras de la nominación es un whatsapp es un mensaje es una llamada ¿cómo celebras? más bien como no más bien como no te enteras o sea yo no tengo redes sociales entonces entonces mi whatsapp mi whatsapp estaba saturado llamadas ya sabes todo como todas las buenas noticias esa es una buena noticia que hay que recibir que está bien y ya y ya la recibes la abrazas te da mucho gusto la compartes ¿no? das las gracias y ya y ya es eso es eso es una buena noticia la celebras la agradeces la compartes y luego la olvidas para siempre para siempre ¿por qué? porque es un engaño también acuérdate que es algo que le sucede a un muy pequeño grupo de personas pero eso no quiere decir que solo un muy pequeño grupo de personas hace bien su trabajo ¿me entiendes? ¿me entiendes? ese es el engaño es muy peligroso es decir es decir si yo si yo por ejemplo nunca más vuelvo a recibir una nominación quiere decir que nunca más volví a trabajar en las grandes ligas con algo bien hecho desde luego desde luego que no sí me explico sí me explico o sea entonces es tan circunstancial que hay que guardarlo en el lugar que se merece lo mismo el premio ahora si te lo dan qué alegría qué bueno todo esto pero ya después lo guardas ahí en el librero lo tienes ahí este y ya lo que creo que es importante es decir tiene un momento hay que disfrutarlo y luego tiene una caducidad porque hay muchas personas que han hecho muy buen trabajo y no les han dado no solo el Oscar ningún reconocimiento de nada y entonces y entonces eso qué quiere decir caemos en el engaño quiere decir que no lo hacen bien yo no lo creo yo veo yo veo grandes obras grandes trabajos grandes films mira mira un ejemplo muy obvio muy muy obvio jamás le dieron un Nobel a Octavio Paz desde luego desde luego no me estoy comparando con Octavio Paz porque soy una chinche solo estoy diciendo que no necesitaba Octavio Paz el Nobel me entiendes me entiendes entonces los los reconocimientos son buenos muy importantes tienen que estar tienen que ser hay que celebrarlos hay que hablar de ellos y luego hay que olvidarlos yo hasta ahorita pues mira lo platico contigo ahora que viene a colación pero nada más nada más oye dime una cosa conociéndote sé lo perfeccionista que eres lo detallista lo minucioso eres en el trabajo cuando terminas una película todavía sigues corrigiendo en la mente o sea que la ves ya y la ves la ves cada vez que la ves sigues corrigiendo detalles porque tuve que haber arreglado esto si no soy la peor persona para ir al cine y eso no quieres ir nunca a ver una película conmigo porque te voy a hacer la vida imposible de entrada me voy a parar y voy a ir con el con el proyeccionista a decirle que está bajita porque todos los cines las ponen bajitas y sabes que te dicen que si no la gente se queja entonces yo obviamente les digo espérense a que alguien se queje y entonces ya le bajan porque me acaban de volar los oídos con los comerciales entonces ya si no se no se quejaron de eso no se van a quejar de la película entonces los comerciales no vienen calibrados los hacen tres changos en su casa que les pagan con cacahuates entonces los comerciales suenan horrible y fuerte y el que sufre es el producto que es la película porque entonces le bajan para que los comerciales suenen bien obviamente los que estaban bien los que estábamos en normas somos las películas que ya se vieron afectadas por esta lógica pues desgraciadamente de ignorantes que están en el cine haciendo un trabajo porque no les no les gusta no son obsesivos de su de su trabajo hay bien pocos ha habido dos o tres en la historia que llevo de esto que me han dicho o siempre me dijeron esta sala está bien calibrada porque yo sé cuál es la calibración Dolby vino Dolby y así se queda es un nivel es un nivel que se llama Dolby 7 así de bobo entonces tiene un un volumen con números y tiene que estar en el número 7 así de bobo no te voy a aburrir ahora ahora con tecnologismos ni nada pero tiene que estar en Dolby 7 el problema es que los comerciales están tan mal hechos que 7 vuelan las bocinas en los comerciales entonces lo bajan a 3 y ya se va entonces ya de entrada ahí yo soy el primero con quien no quieres ir al cine porque me voy a estar peleando no llegué a la los primeros 20 y luego lo que pasa es lo siguiente si tú ves Tenant o cualquiera de Avengers películas con mucho rango dinámico y las ponen en 7 suenan fuerte pero ese es el propósito porque hay hay rangos tú vas a un cine y quieres que las escenas fuertes suenen fuerte y las escenas suaves suenen suave y delicado ese es el chiste que haya dinámica ese es el cine pero bueno esa dinámica imagínate si tú tienes este rango y de repente lo bajas a la mitad pues el rango se vuelve una franja muy pequeñita y se oye muy feo y yo eso lo sufro pero no te preocupes nadie se preocupe en lo que estoy diciendo solo lo sufro yo es el único esquizoide que se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo la gente está feliz van a ver los subtítulos y suena bien y ya oye y nunca se te ocurrió rentar una sala y ver la película en la sala con la calibración que tú quieres y todo lo hicimos o sea si voy al cine siempre hago eso y ya queda bien y lo hicimos muchas veces en unos cines que ya trágicamente cerraron que son los cines más emblemáticos digamos del amante del cine en Los Ángeles y había en otras ciudades en Chicago había que se llamaban Arclight era la meca de la apreciación del cine fueron los primeros que introdujeron los sillones la comida la bebida ¿me entiendes? pero mucho después de tener todo en normas perfectas el proyector era perfecto la acústica era perfecta el volumen era perfecto era toda una experiencia ellos tenían el legendario Cinema Dome en Hollywood este domo de los 70 donde se hicieron todas estas películas Cinema Scope ahí vi la última no la penúltima de Tarantino donde sale de Miami Chiefs ahí la vi en 35 milímetros no en 70 milímetros o sea con un proyector de 70 milímetros cuando Harvey Weinstein todavía no era persona non grata porque él fue el productor de esa película entonces estaba ahí y yo fui porque me invitó estaba yo viviendo en Los Ángeles y me invitó Demian y era una delicia ver cine de esa forma imagínate en 70 milímetros con proyección el audio muy bien y vi otras películas ahí bueno esto te lo estoy diciendo porque ese era el lugar donde más disfrutaba ver cine y ya no existe ya no aguantaron la pandemia tuvieron que cerrar eran dueños también de AMC AMC la cadena AMC ha sido una época muy dura no sé si ya nunca vayan a regresar o alguien más la compre pero siempre quise siempre pensé que en México debería de haber cines así y hay bien poquitos algunos de algunas salas por ejemplo de Cinépolis los mantienen bien no todas pero no a ese nivel oye Martín cuéntale cuéntale al público cuéntanos cómo se hace el sonido de una película cuándo se tarda hay que esperar que la terminen lo vas haciendo simultáneo este qué tanto se lleva de chamba es mucho tiempo y curiosamente nunca es suficiente o sea es mucho tiempo pero nunca alcanza las películas para quienes nos están escuchando y han escuchado el programa de Jesse muchos años o mucho tiempo las películas no suceden como las vemos en imagen las películas las cambian los actores no actúan así lo cambian lo editan modifican momentos de su actuación para que el actor modifique también ante la cámara su momento así como las cosas se escriben y los actores ensayan lo que están diciendo imaginen que esto que estoy haciendo aquí con Jesse fuera solo un ensayo y ya después de todo esto que acaban de escuchar amigos regresáramos ahora si vamos a hacerlo bien y entonces volvemos a decir las mismas cosas y Jesse se vuelve a sorprender y yo me vuelvo a sorprender eso es actuar pero todo esto está grabado y luego le vamos a poner música luego lo vamos a editar y ustedes van a escuchar una pieza de música que se puso ya está pensado ¿me entienden? es un proceso que toma tiempo pero luego a lo mejor Jesse está mencionando algo que tiene que ver con Amores Perros y en ese momento entra una escena de Amores Perros eso está pensado está planeado en el cine también cada escena está pensada y modificada y alterada lo mismo pasa con el sonido lo que ustedes escuchan cuando van al cine no es algo que se grabó en el momento ahí frente a la cámara no frente a la cámara solo se graban en los diálogos y ya y es como debe de ser lo más importante es que en frente a la cámara queden los diálogos oigan pero después pensarán ¿qué pasa con la escena? porque pues eran dos personas frente a la cámara pero estaban en un mercado y había mucha gente en el mercado ah bueno luego fuimos nosotros los que nos dedicamos al sonido a grabar a un mercado a gente para que suene eso a mercado y a lo mejor algunos dirán bueno pues qué tontos ¿por qué no lo hicieron cuando estaban en el mercado grabando? bueno es que el director quiere que el mercado se note solo de cierta proporción no todo el tamaño o no todo el tamaño todo el tiempo solo quiere un momento de la escena con ese tamaño real quiere otro momento de la escena donde el mercado desaparece y se hace chiquito por eso lo hacemos después oigan pero eso es todo no fíjense que los personajes estaban comiéndose una manzana del mercado bueno ese sonido de los personajes comiéndose la manzana lo hicimos después se llama foley hay artistas que hacen cosas con algo que llamamos nosotros props para que suene como se come la manzana entonces puedes hacer que la manzana suene muy rica muy cerca muy grande o que no suene y todo es así entonces imagínense todo este proceso es algo que toma mucho tiempo que el director decide más cosas menos cosas o de repente cambia la escena ya no está la escena de los personajes comiéndose la manzana en el mercado ahora están en un supermercado comiéndose una pera que se yo todo esto toma mucho tiempo pero es muy bonito porque es algo que nos gusta hacer oye Martín y cuando antes hacías audio para una película pensando en una gran pantalla es decir pensando en una pantalla donde iba a haber doscientas quinientas gentes en varias funciones en que ibas a ir con el proyeccionista y le vas a decir ponle en el doble y siete o que tenías que ir a este teatro para poder oírlo pero ahora es en una plataforma digital ahora es para la computadora para el celular para la tableta o si bien nos va para la tele eso cambia o eso te te tiene que cambiarlo o sigues pensando en en este gran lugar mágico que era el cine o que es el cine eso es una gran pregunta Jessy porque yo creo que incluso los profesionales no se habían cuestionado a tiempo llegaron tarde a esta pregunta que tú estás haciendo ahora a qué me refiero por ejemplo cuando nosotros íbamos a entregar el el máster nuevo de amores perros veinte años después ya que habíamos hecho la mezcla nueva la volvimos a hacer en cine en un cine grande donde mezclamos Revenant con el mismo mixer con el que trabajamos todas las películas de Alejandro con John Taylor bueno ya está digamos el el máster del nuevo sonido entonces eso es lo eso es lo que quería Criterion que le entregáramos el nuevo máster de sonido y yo les hice ver porque no era una petición directa necesaria de Criterion necesitamos hacer un balance nuevo de las dinámicas o sea de los brincos de volumen entre lo muy fuerte y lo muy suave porque cuando vamos a plataformas que así le llamamos antes le llamaban solamente Near Field el Near Field es la mezcla que oyes en bocinas cerca de ti en tu casa por ejemplo en las bocinas de tu casa en el en las bocinas que tienes si tienes un sistema con bocinas o en las bocinas de la televisión que están cerca de ti a eso le llamaban Near Field y hoy le llamamos mezcla Near Field para plataformas gracias a Netflix a Amazon a todos ellos entonces ¿qué sucede? les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entendamos claramente qué es esto seguramente han sufrido en la tele el problema de súbele porque no entendí qué dijo qué dijo a ver súbele ay ay estás oyendo y de repente bájale bájale porque la música está súper fuerte horrible bájale entró el el peor entonces ya le tienes que bajar y ya ok entonces ya pasa la escena de acción y las balas y la música y todo eso y otra vez qué qué dijo qué está diciendo entonces eso pasa porque están escuchando la mezcla cinematográfica están escuchando la mezcla de cine que en un cine funciona muy bien porque el volumen si están en Dolby 7 y las bocinas y todo tú estás atrapado cautivo en la sala cinematográfica como debe de ser no está bien así la mezclamos así la mezclamos con el director el director quiere este rango dinámico muy bien pero en la tele no podemos hacer eso en plataformas no podemos hacer eso si lo hacemos pasa lo que acabo de explicar entonces volvemos a hacer una mezcla donde estos rangos ya no son tan notables es decir es como una carrera de relevo entra a la escena donde los personajes están hablando suavemente poquito y se oye bien lo vas a entender todo eso y de repente entra de golpe la escena del choque lo vas a oír lo vas a oír bien pero al mismo nivel es un estándar no es compresión porque esa es la otra muy fea de todo lo fuerte lo van a comprimir entonces se va a oír horrible para que lo bajito no pierda eso no es una mezcla otra vez nueva donde los rangos tienen su lugar pero en un en un momento entonces yo creo que lo que estamos pensando para la gran pantalla como lo mencionabas Jessy tiene que ver con la gran imagen es decir donde está la riqueza de la imagen y eso no depende del tamaño de la pantalla donde lo vayamos a ver la riqueza de la imagen está en el cuadro ese cuadro es el componente de todos los elementos de luz de actuación de sonido es el cuadro ahora ese cuadro se va a reproducir en un iPad en una televisión o en un cine es otra cosa pero si es importante entender que el que te va a llevar a construir por lo menos en términos de sonido es la imagen del cuadro en el lugar dime una cosa Martín esto de la pandemia llevó a todos a correr hacia las plataformas es decir la música se fue desapareció la música en vivo desaparecieron los conciertos están empezando a reactivarse sobre todo en Estados Unidos en España que se yo y en cine igual o sea el cine prácticamente desapareció yo acabo de ir hace ocho días toda mi familia todavía con temor y los convencí a ver a Hopkins con The Father pero el cine y éramos ocho en la sala que buena película por cierto pero éramos ocho éramos ocho en la sala y yo creo que el cine se vio por demás golpeado pero hizo que todos corrieran a plataformas o sea hizo que tomaran una fuerza inusitada esto se va a quedar yo creo que no va a cambiar esta nueva sinergia es decir ya la probamos ya nos dimos cuenta de que así funciona y es muy difícil que por lo menos a corto plazo los cine recuperen todo porque ya la realidad se acopló en esta pandemia aprendimos eso la realidad se acopló a nosotros la hicimos parte de nosotros ya por ejemplo estos edificios gigantescos corporativos donde todos tienen que ir a fuerza a trabajar ya son ineficientes ya no existen no creo que vayan a regresar en mucho tiempo a menos que ofrezcan un verdadero absoluto contundente beneficio todos nuestros editores hoy en día están trabajando en casa y yo nada más voy a las salas donde estamos mezclando a mezclar pero son cosas ya más específicas lo mismo va a pasar con el cine yo creo que todos queremos como consumidores regresar en algún momento a una buena sala ir al cine otra vez pero va a ser un evento es un evento especial particular ya no va a ser el único lugar donde podemos ver una película ya no ya puedes ver una película en tu casa de mejor forma antes que en el cine o no importa ¿me entiendes? no va a cambiar ya nunca más pero decía esto porque hace rato pensé también iban a decir acuérdate que anunciaron que se iba a morir la radio con la televisión y la radio nunca se murió y salió el DVD y dijeron que se iba a acabar el cine y el cine no se acabó y salió el CD y el CD dijo que iba a acabar con el vinil y el vinil acaba de regresar y el CD ya no existe ¿me entiendes? o sea son tendencias que van y vienen yo creo que vamos a convivir oye Martín luego me da la impresión esto te dio como público que los actores y las actrices no están como muy interesados en el sonido es decir como que llegan graban la escena en la película pero si hay alguno que de pronto te hubiera dicho oye me quiero escuchar quiero que esto es así yo la verdad te lo voy a decir con cierta vergüenza yo no sé mucho de iluminación por ejemplo como soy además de altónico no sé mucho de lentes que lentes usan o que luz cuando los directores me cuentan no es que esto lo hicimos con este lente o el chivo o algún fotógrafo empieza a contar sus ondas yo de repente si le digo chivo no sé ni de qué me estás hablando no sé qué lentes cuál ¿me entiendes? por ignorante y por conchudo no sé sé ciertas cosas yo creo que los actores evidentemente no son la excepción no tienen por qué saber del sonido pero les gusta que les expliques así si es bonito que le digas a un actor lo que va a suceder si tú lo dices de esta forma es que voy vas a sonar mucho más cerca y la gente te va a entender mejor y es una escena muy íntima entonces tú tienes que hablar bajito o al revés cuando estamos haciendo el doblaje a lo mejor una escena donde está lloviendo muy fuerte tienen que gritar porque cuando está lloviendo tú alzas la voz naturalmente entonces les agrada que les expliques que la tecnología va a ayudar a la interpretación del actor o les pones un ejemplo y los actores les gusta por ejemplo cuando hicimos esta serie de Oscuro Deseo que ahorita está volviendo a filmar Alejandro Speitzer que es uno de los actores principales estaba muy interesado en cómo habíamos hecho el proceso del sonido porque él venía de otra serie que había perdón que habíamos hecho también donde era uno de los actores principales y estaba muy emocionado con el resultado global de la serie perdón la serie se llama El Club donde él estuvo antes las dos están en Netflix todavía pero bueno cuando estábamos haciendo Oscuro Deseo ya tenía un referente de que iba a ir por ahí entonces cuando lo cuando lo hicimos y le explicamos haciendo teníamos que hacer el doblaje de alguna escena ya se involucraba entonces yo creo que a los actores les gusta que les expliques y los involucres y sobre todo que vean un resultado palpable de su chamba ¿me entiendes? yo creo que a ningún actor le gusta que su trabajo termine mal fotografiado con mal sonido en una mala obra han de sentir hasta vergüenza entonces ahora están volviendo a filmar esta temporada de Oscuro Deseo y está con cámaras Panavision con un mejor sonidista de locación entonces ahora la mezcla va a ser Dolby Atmos entonces hay cosas que creo que vamos implementando para que todo el mundo esté más involucrado oye Martín y dime una cosa ¿qué película te hubiera gustado sonorizar? pues yo creo que si fuera un sueño así y no lo hubiera hecho bien y no lo haría bien hoy en día es Encuentros Cercanos Close Encounters que creo que es la cuarta película o tercera película de Spielberg porque yo recuerdo muy bien que de niño esa fue por muchas múltiples razones un como un parteaguas para mí en muchas cosas incluyendo el sonido ¿no? recuerdo muy bien el trailer que vi en el cine Hollywood y es una película que salió antes de Star Wars es una película previa a la evolución sonora que trajo Star Wars no había ese cine yo vi en el cine mucho tiempo después Ben-Hur y vi muchos años después en el cine pues muchas películas icónicas en sonido ¿me entiendes? pero las que me tocó en su momento como espectador era Encuentros Cercanos Tiburón sin duda la vimos en el cine pero Close Encounters para mí fue un parteaguas me hubiera encantado poder haber hecho esa conocí después a alguien que empezaba a trabajar y empezaba su carrera en ese entonces que es Randy Tom Randy Tom es el director de sonido de Skywalker y es un personaje icónico de sonido ha hecho grandes clásicos independientemente de haber empezado con Close Encounters ha hecho pues todas las películas básicamente de Robert Smeckis incluido Forrest Gump Plane pues todas las de Smeckis y hizo la última de George Clooney que dirigió George Clooney esta última Midnight Sky y y nos ayudó enormemente porque yo lo conocí una vez que hice una película en Skywalker nos ayudó con Revenant enormemente él hizo básicamente la escena que ves del ataque del oso con el Leonardo la construyó Randy y él me contó de que el diseñador original de sonido de Close Encounters ahora olvidé su nombre destruyó las cintas magnéticas de los diseños de sonido de las naves y de todo esto porque no quería que nadie más las fuera a utilizar después eso te dice mucho del tipo de persona que era el diseñador ese original pero bueno ese sonido se perdió para siempre oye Martín es que no es muy común que te quieras dedicar a esto de hecho no sé dentro de la carrera de cine no sé cuántos porque no lo sé mi ignorancia me lleva a preguntar esto no es muy común que muchos chicos hoy en día sueñen con esto cómo es que se puede empezar o cómo es que pudiéramos orientarlos cómo se llega ahí pues yo diría que es como como todo en la vida lo traes y y todos los que hacemos algo a lo que nos dedicamos que nos gusta con esa pasión ya lo traían nada más fuimos forzando todas las circunstancias alrededor de nuestra vida para que se fueran enfocando ahí sin querer me entiendes vas vas trabajando entonces yo creo que el paso número uno es cuando estés frente al espejo si está bien que digas qué me gusta realmente o sea qué quiero ser yo muchas veces hubiera dicho quiero meterme a una cocina y aprender a cocinar y estar ahí probablemente ahorita sería Cher y creo que sería un buen Cher pero me dio por lo que hago o a lo mejor en el segundo eslabón muy muy clavado ya estaría haciendo muebles de madera o sea me gusta mucho estar en un taller cuando veo estas clips en YouTube de de estos especies como de genios que hacen muebles de madera y tienen sus máquinas y están trabajando solos y tienen esta tecnología esta técnica ancestral me apasiona pienso que eso me gustaría también entonces insisto para responder tu pregunta te pones en el espejo y dices realmente que me mueve a mí sí que me gusta hay personas que con la misma te pueden decir es que yo puedo recibir el dinero de alguien y me apasiona saber que ese dinero lo voy a transformar en este dinero que va a dar esto y entonces me entiendes son gente nata de eso de finanzas de lana de yo sé que mira metemos esto mañana lo sacamos aquí entonces ya lo traían vuelvo al ejemplo de los futbolistas todos los grandes futbolistas así nacieron entonces este yo creo que hay que escarbar adentro y decir realmente esto es lo que yo sí esto sí esto me gustaría no sé nada pero me gustaría y si te dedicas y le chambeas y le chambeas y le chambeas y no te da miedo porque te va a pasar no te da miedo equivocarte y fallar y caerte entonces te va a ir bien pero hay que caerse y hay que fallar y hay que tener miedo y todo eso y yo a la fecha todavía la verdad muchas veces todos los días casi de de la semana digo qué difícil es esto por qué me metí en este libro oye Martín y dime una cosa alguna vez has mezclado una música eso sí no lo sé también que llegue algún artista y te digo oye Martín échame la mano mézclame esto o prodúceme una canción o qué sé yo sí esa es una esa es una que me gustaría también mucho hacer y no lo he hecho porque nadie ha tenido a bien confiarme una cosa de esas pero creo que podría hacerlo creo que sí hace muchos 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 años le ayudé con un demo a Julio Revueltas un gran guitarrista que ahorita creo que ya se perdió del panorama hace mucho que no sé de Julio y su manager se murió hace poco Fernando Gallegos pero fuera de esa experiencia Jesse no ha hecho no ha hecho ninguna pero me gustaría fíjate hacer la mezcla de una de una canción o producir un disco oye oye pues este podcast lo escucha mucha gente de la música creo que sería interesantísimo que que lo probaras porque aparte has estado ligado a la música toda tu vida una cosa que puedo hacer hablando de la música efectivamente la música ha sido como un gran detonador siempre para mí tengo una gran colección de música siempre me ha interesado y te digo esto porque si tienes a bien y esto lo puedes editar del podcast este tengo una pieza que hice de audio para una plática que di hace poquito en una universidad de sonido no no tiene nada que ver con la universidad ni nada es una cosa que yo hice para ejemplificar de dónde viene la naturaleza de lo que hacemos y tiene que ver con la música porque esta pieza la hice después de haber escuchado esa pieza de un músico que se llama Clark y cuando oí esa pieza de Clark dije caray aquí podemos hacer esto y esto y esto de audio y lo edité y lo cambié con cosas que grabé con unos audífonos que tengo ando en bici grabando por toda la ciudad y como bien sabes la ciudad está llena de sonidos además la ciudad de México entonces es muy padre porque estos audífonos son en realidad micrófonos son micrófonos binaurales que van grabando lo que oyes todo alrededor entonces pues voy platicando de por qué me salgo de la casa a andar por la calle en la bici me gustó mucho el tratamiento que le dieron a esta película de Son of Metal esa película afortunadamente la hicieron unos muy buenos amigos que conocí por circunstancias diferentes en la vida ya la vi me gusta mucho claro el supervisor diseñador de sonido de esa película es un francés que se llama Nicolás Becker Nico Becker y es un artista de Foley fantástico que tuve la oportunidad de conocerlo cuando estábamos haciendo Hellboy me fui una temporada con él a París no en la ciudad de París a las fueras de París a trabajar con él para hacer Foley de esa película y desde entonces ya no le perdí la pista y él vino muchos años después a México a hacer un trabajo de sonido con un músico ahorita voy a acordarme de su nombre y bueno ahí conocieron al mixer con el que he trabajado en México muchos años que es Jaime Bach y la relación de ellos continuó y Nico vino a mezclar The Sound of Metal aquí en México en el estudio de Juan García en LX es un gran estudio de grabación de mezcla de películas entonces esta película la habrán mezclado yo creo que hace tres años cuatro hace mucho tiempo ya pero afortunadamente los conozco a todos y me da mucho gusto también estuve involucrado Carlos Cortés que es un mixer que trabaja con Carlos Reigadas en Splendor Omnia en el estudio de Reigadas allá en Tepoztlán entonces Cortés y Jaime Bach ayudaron en la mezcla a Nico Becker Nico Becker tiene mucho que ver con todo eso porque es un cuate muy creativo muy interesante con mucho talento que también él empezó trabajando en esto porque descubrió que viene de adentro de él es algo que no puedes dejar de hacer oye no puedo dejar de preguntarte cómo cómo está la radio para Martín Hernández está está como un terreno muy fértil de de producción está muy parecida a como era la radio cuando empezamos a nosotros nosotros a trabajar en el segundo quinquenio de los 80 la radio estaba olvidada un gran sector un gran sector que no tiene nada que ver con lo que hoy está ya cautivo en la radio que evidentemente es un gran sector si no no existiría pero creo que este es un gran momento porque la radio está pasando por momentos súper difíciles entonces la radio como la entendíamos como sucedía evidentemente ya no cuaja ya no funciona entonces ya va más allá de poner a un líder de opinión a hablar como ahorita tú y yo estamos hablando y hablando y hablando en una especie de onanismo verbal por ponerlo bonito ¿me entiendes? entonces ya eso ya no cuaja en mi opinión nada más por eso es terreno muy fértil de muchos otros ejercicios radiofónicos que se pueden hacer pero no hay no hay en dónde no hay quien lo quiera subvencionar y pagar y nutrir y regar y que crezca y todo eso y tampoco hay quienes lo quieran hacer entonces yo creo que se va a mantener así un buen rato hasta que lleguen unos chicos de veintitantos años como éramos nosotros y y decidan ¿saben qué? podemos hacer esto y lo vamos a hacer de tal o cual forma pero hay un un número importante de audiencia esperando que esto suceda porque es es como un radar de la cultura que está acá ahorita todo todo está por el lado derecho izquierdo por acá en la esquina pero estamos olvidando el 70 80% que no tiene que ver con la política no tiene que ver con la música no tiene que ver con la historia o sea no tiene que ver con lo que está ahora oye los podcasts eso esos son importantes pero se hacen tan mal que terminan trabajando en contra porque desafortunadamente el podcast como es narrativo descansa mucho en que esté bien hecho y no todos están bien hechos o bien investigados entonces son de flojera porque no hay mucho sustento nada más es un cuate hablando y luego lo editan de tal forma que parece que va corriendo no hay pausas ¿me entiendes? no es como si tú leyeras un libro sin puntos ni comas entonces nada más ves una palabra pegada a la otra palabra pegada a la otra palabra ¿me entiendes? no puedes leer el libro en realidad si tú le quitas los puntos y las comas y los puntos y aparte a la mejor novela de Gabriel García Márquez lo matas lo mismo pasa con los podcast están de entrada mal editados por alguien que es criminal del entendimiento entonces nada más los pegan y es como una metralleta de y como los están cuando estamos grabando voces y leyendo algo nos equivocamos lógicamente alguien te dice me imagino no te preocupes lo vamos a editar vuélvelo a leer pero cuando lo vuelves a leer si no lo lees con la intención de donde venías cuando lo edite este criminal del entendimiento lo va a pegar mal y entonces parece que tú estás teniendo una especie como de conflicto emocional como esquizofrenia porque estás hablando de una forma y luego hablas de otra y luego hablas de otra ¿me entiendes? entonces es como la necesidad apoyada en la desgracia y luego lo hacen todo mal entonces no se entiende muy bien no se ve bien a lo mejor la plataforma donde las ponen también lo achatan todo hay muchas plataformas que suenan como chatitas peor que el radio AM entonces todo esto lo ha destruido hay muy buenos podcasts en el mundo y ahí hay que aprender la radio pública en Estados Unidos está pagada por los que escuchamos la radio y también está pagada por corporaciones pues altruistas la radio pública en Estados Unidos se hace muy bien hay muy buena investigación van graban entrevistan ilustran con la entrevista lo que sucede le dan espacio a la entrevista le dan espacio a la música el que está hablando está hablando con entendimiento con pausa entonces es muy disfrutable te lo estoy diciendo como alguien que disfruta el proceso de hacerlo ¿me entiendes? la tecnología de hacerlo pero si a eso le sumas alguien que investiga bien que escribe muy bien entonces va a ser un éxito pero no lo estamos haciendo así entonces el podcast para mí hoy en día en México por lo menos no hay ningún podcast referente de nadie en nada al contrario todos están como pues yo lo tengo un chango que pago tres pesos y lo va a armar y lo van a hacer pero como me dijo un productor si tú pagas cacahuates vas a tener que contratar simios y eso es lo que está pasando les pagan cacahuates entonces tienen a estos te digo criminales del entendimiento de todo entonces el que sufre al final del día somos los consumidores del producto porque nos tenemos que aguantar a que algo esté mal hecho todo esto se lo dije a un amigo que quería hacer una serie de podcast le dije vamos a hacerla bien no no hay que no hay que pagar más solo por pagar más no 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 le queremos pagar su casa en Cuernavaca con Alberca en Acapulco alguien no 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 queremos que todo esto se note en el producto final en el podcast necesitas buenos guionistas necesitas grabarlo bien necesitas editarlo bien necesitas pensarlo bien necesitas un equipo de producción entonces él estaba muy entusiasmado al principio y terminó diciéndome no 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 lo puedo no lo hicieron no lo pudieron y lo hizo él como él los hace y sigue haciendo sus podcast exactamente como te lo estoy contando oye Martín y las redes sociales quiero tu opinión porque pareciera que la información se entregó a las redes sociales que la música se entregó a las plataformas digitales que el cine también o sea pareciera que todo ya pertenece al entorno digital y que hay que ser muy selectivo y que no todos lo son para encontrar buenas cosas sí eso va a ser imposible detenerlo yo creo que estamos pasando por esa purga y tiene que seguir es bueno por un lado pero sobre todo es inevitable vamos a dejar atrás la idea de si es bueno o malo es inevitable es decir oigan no sé el el violín en su época más famoso era un extranivarius era un violín que los grandes intérpretes del violín querían tener y quieren tener un extranivarius si hubiesen convertido el extranivarius en un instrumento de las masas popular hubiera sido un gran éxito demogógicamente es decir todo mundo tiene acceso a un extranivarius sí ok y sabes cuántos paganinis salen de ahí los mismos el acceso masivo al poder es es no necesariamente mejor es inevitable y que bueno y las personas necesitan expresarse las personas necesitamos voy a incluirme entender el mundo desde nuestra perspectiva como yo quiero entender no sé yo no tengo redes sociales entonces no puedo saber lo que sí siento es que y hay un artículo que te voy a compartir donde hay un estudio médico de que el odio social que se muestra muy claramente en las en las plataformas es una enfermedad muy contagiosa que se contagia tan fácil como la gripa es decir yo voy a casa de un amigo y tiene gripa me voy a contagiar de gripa es como el COVID el odio social se transmite igual es decir como se va absorbiendo todos los días todos los días todos los días terminas asimilando como una parte del discurso de la vida es decir si hay odio ya no vemos a las personas como a mí mismo es siempre es la otra edad mala es decir el otro es un pobre idiota en el mejor de los casos estoy siendo súper suave la otra persona generalmente lo menos que merece es que la maten y de ahí para arriba entonces nadie se pone a pensar qué sé yo de la otra persona no sé nada y no sólo en las redes sociales es decir ahora he visto yo porque lo sé claramente como los medios masivos también están utilizando todo el poder que tienen para llevar las cosas a un discurso de encono de pleito que no es además muy útil no no nos ha acercado este discurso no no nos hemos reparado a pensar oigan y por qué estamos así alguien paren tantito paren tantito por qué estamos así de dónde de dónde salió esto o sea esto no apareció de la nada esto no lo trajo nadie los últimos tres años pero en las redes sociales si tú y yo empezamos a platicar de esto van a salir aquí abajo un montón de comentarios paralelos que van encaminados como a decir básicamente yo merezco mejor y sé mejor que el que está hablando de todo lo que están hablando y básicamente lo más triste de todo es que esto va generando esta animadversión este odio entonces pues esa es una pérdida caray porque ya se nos fue del objeto de oigan ya vieron el bosque no cuál ese ah no hay tres árboles cuatro veinte árboles por eso ese es el bosque o sea ya estamos ahí ya se nos olvidó para qué queríamos esto qué vamos a ganar dónde está el beneficio quién nos va a hacer caso entonces ahora ya todos nos ponemos etiquetas además de o no voy a usar términos pero ahí están todos en las redes sociales políticos términos políticos gente que odia a la otra gente el otro que no sabe que deberían de matar a tal cual que este grupo debería de de ya sabes pero nada que que no trae el entendimiento humano nadie dice oigan somos nosotros soy yo es mi México es el mismo lugar donde estoy yo y tú estás tú porque no nos damos un chance tantito y nos paramos y nos echamos atrás y vemos que estaba mal que está bien que se puede hacer proactivamente antes de empezar a insultar tú estás poniendo una música y empiezo a insultar el reggaetón y empiezo a insultar los reggaetones y empiezo a decir cosas oigan eso no no va no va a aportar nada puedo tener la razón según yo pero la presentación es todo entonces porque voy a agresivamente a decir todo tiene que ser agresivo hoy en día todo porque es un discurso muy visceral lo entiendo pero ya hay que echarnos tres cuatro veinte pasos atrás y decir calma esto es somos nosotros somos humanos hay que ir adelante a mejorar las cosas no no hay que matar a nadie no hay que desaparecer a nada no hay que regresar a nada vamos bien mira yo no conozco a ningún gordito feliz de hacer dieta no conozco a ni uno ninguno y todos los gordos haciendo dieta mentábamos la madre de la dieta la culpa era de la dieta nunca dijimos bueno es que tragué toda mi vida como marrano yo hablo de mí y entonces ahora le estoy echando la culpa a la mugre dieta me voy a ir con un médico que me diga que si quiero que me coma lo que yo quiero comer estamos así con toda la esfera política todo estamos pasando por la purga aguanten no se amedrenten ahí vamos pero hay que seguir hay cosas que hay que arreglar pero hay que seguir no hay por qué regresar a esa dieta que nos puso a todos obesos con los triglicéridos por los cielos a punto de que nos de un paro cardíaco a esa dieta ya vimos que por ahí no va no hay que regresar pero vamos a construir hay cosas buenas no todo es para matar a la gente y salir a pero ya no se puede tener a lo mejor esta discusión sin que haya exacerbaciones y y golpes y palabras pero es inevitable esto va a tener que ser así y pues también es el es el reflejo del estado cultural del mundo porque no solo sucede en México totalmente oye Martín de pronto íbamos a un ritmo parecía que volábamos como humanidad que éramos imparables que no había manera que nada nos detuviera llega la pandemia y todo el mundo se quiere todo Europa el mundo en su casa todos encerrados no pueden ir a la oficina deja de trabajar deja de ganar ganas menos ganas la mitad este que pedo y ahora no come y ahora esto no sale y y fue un caos total para todos y creo que nos vino a enseñar además pues la otra forma de de subsistir ¿no? fíjate que hemos sido y qué chistoso que lo mencionas porque hice una pieza también el 25 de diciembre para un amigo que tiene un podcast en un muy mal lugar la verdad y se lo dije a mi cuate le dije ¿por qué quieren regresar a hacer esto mal? entonces pero como es un amigo que quiero mucho y ha pasado mucho tiempo le hice esta pieza y empezaba esa 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 pieza digamos con la reflexión el sapiens la verdad siempre ha sido el bicho más nocivo para el planeta o sea hace 200 mil años decidimos pensar que nos merecemos el planeta como del lugar y y y lo vamos a modificar y vamos a hacer con él lo que nosotros queremos hacer entonces esto es como la novela de James Orwell donde un bichito 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 un virus mata a todos los alienígenas que estaban así de acabar con la humanidad entonces no acabó con el sapiens este bichito casi pero ha habido muchos otros bichitos a lo largo de la historia del sap del autonombrado sapiens que dice aguas porque no eres el dueño del planeta y aguas porque yo chiquito y lo que sea te vuelvo el mundo al revés o sea te lo pongo 180 grados al revés y agárra entonces ahorita como buenos conejillos de indias somos los sapiens que se están viendo a ver cómo le van a hacer para que el bichito ya no nos haga daño y se vacunan y todo esto pero lo otro lo de la sinergia de nuestra vida ya no es la misma entonces yo no creo que íbamos tan bien yo creo que más bien nunca hemos sido bien o sea si ya bien realmente analizas la naturaleza misma del sapiens nos hace ser depredadores pero es la naturaleza hace poco mi hijo me preguntó muy conmovido por un documental sobre cuál es el sistema de consumo de la vida no solo carnívoro me entiendes el sistema de consumo alimenticio en general pues es muy es muy feo por decirlo de alguna forma pero no podemos salirnos de ahí esa es la realidad hay que darle una vuelta a la tuerca muy grande para salirnos del ejercicio que hoy nos lleva a ir al súper a comprar las cosas porque todo tiene es como la película de Coyannis cazzi o sea haces una cosa y le dañas a otra y arreglas una cosa y dañas otra ok vamos a dejar de comer carne todos y qué pasa todas las personas que producen carne y los supers y entonces no hay soluciones simples porque el daño que hemos hecho como civilización como sapiens son 200 mil años de daño básicamente llevamos 200 mil años de hacerlo mal así de simple con algunos buenos momentos buenas ideas dos tres cuatro buena onda ahí va pero la verdad hacemos todo mal entonces pues nos lo van a cobrar tarde o temprano tristemente van a terminar siendo los bisnientos los tataranientos no nosotros ¿me entiendes? pero ya la vemos venir impacto carbónico impacto ecológico impacto o sea se nos va a acabar y sabes que es lo peor de todo que no vamos a hacer nada vamos a platicar mucho de esto y va a haber conferencias y va a haber adolescentes desesperados como tiene que ser diciéndonos a todos lo que deberíamos hacer pero no lo podemos hacer para hacer eso tienes que llevarte entonces una vida franciscana monástica de irte a un cerro plantar tus básicamente tiene que venir de Thanos o no sé cómo se llamaba ya sabes wipe out la mitad de la población y se vuelve un campesino y pone sus y come sus frutitas entonces ese es el mensaje dentro del sistema fantástico de Hollywood te dicen por ahí va más o menos que se acabe la mitad de la civilización y los que se queden se vuelvan otra vez campesinos y vamos a volver a regarla o sea si nos dan la segunda oportunidad y nos dicen échale otros 200 años a ver cómo la vamos a regar igual así somos pero no es pesimismo no es realismo ¿qué haces ahora? ¿qué estás haciendo Martín? estamos haciendo muchos proyectos para plataformas porque ya naturalmente la distribución independientemente de la pandemia que claro eso ayudó pero independientemente de la pandemia las plataformas ya son un vínculo muy cercano con nosotros como consumidores si yo te digo oye veo una serie o una película que acabo de hacer pues nada terminamos ahora de platicar tú y yo prendo la tele y la veo y ya así de simple mientras estamos cenando o comemos unas palomitas que tienes entonces estamos haciendo todas estas series para plataformas que tienen un valor intrínseco cinematográfico es decir se ejecutan como cine en todo el proceso pero con tiempos distintos con ciertos rigores específicos que no no tenemos el lujo del tiempo del cine y ya pero por ejemplo un director muy importante en México como Luis Mandoki que básicamente ha hecho cine toda su vida está filmando ahora vamos a hacer esa película y yo tuve una conversación con él y con su productora que es Ana Roth que es una legendaria productora en México y justamente conversamos esto y les dije está bien hacer cine todavía hay que mezclarla para cine sí pero ahora no hay que olvidar que el 99.9% de la audiencia que va a ver esta obra hoy y para siempre la va a ver aquí en esta pantallita y en esa pantalla de la televisión y en un iPad ellos nosotros la vamos a ver así y ahora es al revés un 2% un 5% va a pagar un boleto para ir a la sala cinematográfica a ver esta nueva película de Luis Mandoki si van a ir claro pero en el esquema global de la percepción de la obra a largo plazo va a ser aquí en plataformas ¿qué quiere decir eso? porque yo les dije un rollo de estos que a mí que me importa me importa mucho te voy a decir ¿por qué? porque los esfuerzos de mezcla de edición de sonido de la aproximación filosófica incluso del sonido los estamos haciendo con esta plataforma en mente el proceso se hace en salas que tienen que ver con esta plataforma que te decía al comienzo de la plática que son Near Field Dolby que son los que introdujeron el sonido 5.1 Surround en los cines desde Apocalipsis ahora 1974 encuentros cercanos tiburón a la fecha bueno Dolby inventó hace muchos años la plataforma Atmos que son sonido en el techo entonces te envuelve y además tienes a ver ¿quiénes hicieron Atmos? los grandes blockbusters como ya los conocemos Avengers todas estas películas que necesitan esto porque es el género Alfonso Cuarón lo hizo con Gravity Revenant no es Atmos aunque hicimos una mezcla Atmos no es originalmente Atmos pero ahora fíjate todas estas películas las estamos haciendo en Atmos para plataformas hay piezas ya hoy en Netflix o en Amazon entonces mezclados en Atmos entonces eso es importante entender porque lo que estamos haciendo ahora en la empresa se llama Cinematic Media y hay muchas empresas que trabajan alrededor de esta pero trabajan para cualquier productor y cualquier plataforma que llegue y estamos haciendo todas estas con la idea de que mayormente van a ir a una plataforma primero y eventualmente podrán estar en un sim y se pueden llevar y todo eso pero como decíamos hace rato esto ya no va a cambiar la sinergia de ver los productos y las plataformas nunca va a cambiar oye Martín pues muchas gracias la verdad es que una gran charla como siempre un placer se me antojaba estar con una copita de vino tinto caray un mezcalito algo porque estuvo muy rica la plática y por qué te detuviste si caray que no me podía yo mover de aquí pero ya tendríamos oportunidad de ir a comer y platicar me hubieras dicho y te daba un momentito para para que fueras a rezar si de si mira nada más te voy a antojar para que a ver aprovechando que estamos en casa uy mezcalito un amores delicioso vamos a hacer algo al respecto si caray que delicia mira que se me hizo con la boca mira yo con mi agüita aquí caray eso también es agüita mira si pero bendita ya está salud salud martín oye muchas gracias por todo por estar acá por platicar por comentar y espero verte pronto hermano yo también yo también y que haya mucha salud igualmente martín mucha paz gracias siempre es importantísimo escucharte y aprende uno mucho yo también muchas gracias gracias a ti salud laboratorio de emociones presento contenido extra contenido extra gracias a ti gracias a ti gracias a ti